Bienvenidos a Memorizando la Biblia Hoy estudiaremos Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4.8 Una vez más Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4.8 Completa los espacios Por lo demás, seguro lo es, ¿verdad? No, tenemos una vez más. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Y estoy muy bien. Inténtalo otra vez. Sincronización Andrea Oroz. Inténtalo una vez más. Inténtalo otra vez. 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 Inténtalo otra vez.